Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama, y desistid. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me harás estar confiado.